Nuevo año, nuevo estilo, nuevo peinado. Hoy te diré cuáles serán los cortes y peinados que estarán de moda en este 2022 para hombres. Si quieres saber todo sobre estos peinados que te voy a comentar a continuación, suscríbete en el botón rojo que dice acá abajo suscribirse, porque en los próximos videos te voy a decir los consejos, tips y trucos que debes de saber al momento de ir a cortarte el cabello para que tengas el mejor corte y peinado para este 2022. Así que suscríbete ahora, es gratis. Sin duda alguna, el corte y el peinado que se va a robar toda la atención y que sin duda alguna es el peinado del 2022, es el mulet o mullet. Aquel corte peinado que estuvo de moda en los 80s, pero que ahora viene rediseñado y remasterizado para el 2022. En los 80s, el mullet se llevaba medianamente corto en la parte de enfrente y muy, muy largo en la parte de atrás. En el 2022, el mulet llega con un toque más sofisticado y actualizado. Se lleva corto en la parte de enfrente, un ligero degradado en la parte de los costados. Pero ojo y muy importante con esto muchachón, el degradado debe de ser muy ligero, sutil y no debe de llegar hasta la parte de acá arriba. Y la parte de atrás se lleva ligeramente larga. Y esto es un punto muy importante para ser un diferenciador del mullet que se llevaba en los 80s. Y para que no parezca que sigas llevando el peinado que aún lleva tu tío de 55 años. Si quieres que te haga un video exclusivo hablándote específicamente de cómo hacer el corte de mullet o mulet para este 2022, dale like a este video y veamos si este video llega a los 2.000 likes antes de la próxima semana. Y algo muy a favor que tiene el mullet o mulet es que se puede llevar en casi todo tipo de cabello. El mulet o mulet es el peinado que vino a reemplazar en este 2022 a el peinado librito que fue en el 2021 el peinado que estuvo de moda. Déjame acá abajo en los comentarios qué te parece este nuevo estilo y adaptación. Sinceramente a mí me gusta muchísimo este mullet del 2022. Algo que me ha gustado muchísimo en los últimos años es que los rizos han tomado más fuerza y poder dentro de los estilos de peinados y cortes. Tanto así que muchos hombres de cabello lacio se están haciendo permanentes para tener su cabello rizado. Y en este 2022 los rizos vienen con más fuerza que nunca. Por ejemplo, llevar los rizos de forma natural. Pero ojo y muy importante, siempre bien arreglados. No quiere decir que de forma natural, como te levantas en las mañanas te vas a salir a la calle. Si no, arregladitos, peinaditos, bien educaditos y de forma un estilo muy natural. Y sin duda alguna un corte o peinado que viene para las personas de cabello rizado con mucha fuerza es el fo-hoc. O fo-hoc. Bueno, este peinado. Donde la parte frontal se lleva con volumen y textura y el resto del cabello se lleva de atrás hacia adelante. La parte de los costados se lleva con un ligero degradado, un corte muy limpio. Y si tú eres de los que dices, yo soy arriesgado, yo quiero ir por más estilo, por más onda. Le puedes dar un toque de algunas líneas en los costados para hacerlo ver un look un poco más rebelde. Este corte también se puede llevar sin duda alguna para cabello lacio. Pero sin dudarlo, sin nada, la corona se la lleva el cabello rizado con este corte y este peinado en el 2022. Este tercer corte o estilo peinado les va a encantar a mis muchachones porque es el cabello largo. Es un estilo y una tendencia que hemos visto desde el 2020 que inició la pandemia. Y que muchos hombres no nos cortábamos el cabello porque las barbarías estaban cerradas o porque simplemente no íbamos a salir a la calle. Nadie nos iba a ver. Pues dejamos crecer nuestro cabello y ha ido tomando fuerza poco a poco. Y créanme que a mí me encanta porque ustedes saben que yo tuve el cabello largo y actualmente lo estoy dejando crecer. Y porque en el pasado el cabello largo en los hombres no era bien visto. Y actualmente es algo que está muy de moda. Incluso cuando yo tuve mi cabello largo hace dos años, no era bien recibido por la sociedad. De créanme que hace incluso dos años tener el cabello largo no estaba tan de moda como está actualmente ni tan bien visto. Pero en el 2022 esto va a cambiar porque el cabello largo viene con mucha fuerza y con más estilos y looks y peinados que te puedes hacer. Si quieres que te haga un video exclusivo de todos los cortes y peinados que estarán de moda en este 2022 con el cabello largo. Sígueme ahorita en Instagram y reacciona a mis historias con un fueguito. Para yo saber que tú vienes de este video de YouTube y que tú quieres que yo te haga un video hablándote de todos los peinados y looks que van a estar de moda en este 2022 con cabello largo. Cuarto peinado es el Crop Cut. Es otro peinado que viene con mucha fuerza en este 2022. Viene dentro de esta misma onda de los peinados Aesthetics que fuimos experimentando desde el 2020 que en el 2021 todavía los teníamos. Y en este 2022 aún tenemos una colita sobrante de todos estos estilos. Es un corte muy corto en la parte superior de la cabeza donde lo más importante en este peinado es que el corte se haya hecho con texturizado para darle más estilo y que no se vea todo igual al momento de peinarlo. Se lleva todo, 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 todo peinado hacia enfrente y debe de cubrir una pequeña parte de la frente, el cabello. Tampoco es un flequillo para llevarse muy largo, no exageren tampoco, es solamente una pequeña parte, un dedo prácticamente que debe de estar cubriendo de nuestra frente. La parte de los lados se lleva un degrado muy marcado para hacer notar la diferencia en la parte superior e inferior. Y el quinto y último peinado es el peinado hacia atrás. Dentro de esta misma ola de peinados que fueron tomando fuerza en el 2020 porque los hombres se dejaron crecer el cabello, fue sin duda el cabello peinado hacia atrás y en este 2021 tomó aún más fuerza y en este 2022 viene para arrasarlo con sus diferentes estilos. Ya que es un peinado sencillo, fácil y muy bueno de llevar para cualquier hombre y no requiere mucho esfuerzo al momento de peinarlo si es que eres alguien a las prisas por las mañanas para ir a trabajar, ir a la escuela o a cualquier lugar. Aunque se han adaptado varios cortes y estilos para darle mayor personalidad a las personas que lo están llevando y que no se vea todo un peinado parejo y sin estilo. Aquí te muestro algunos ejemplos. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te hayan gustado estas recomendaciones de los 5 peinados que estarán en tendencia. Obviamente hay muchos más, pero a lo largo del 2022 te los voy a ir explicando todos y cada uno de ellos. Espera pronto el video de peinados de cabello largo que van a estar en tendencia en este 2022. Espera por ahí también un video que te voy a sacar la próxima semana sobre un peinado para iniciar el 2022. Dime acá abajo en los comentarios cuál de estos 5 peinados que te acabo de decir es tu favorito y el que tú quisieras estar llevando en este 2022. Yo sin duda alguna seguiré dejando crecer mi cabello hasta tener el largo que yo deseo con el estilo que yo tanto quiero. Así partido de un lado a la mitad. Ya sabes que si quieres más consejos de estilos, de peinados, de cortes de cabello, ¿qué estás esperando? Cuando llegaste hasta el final del video es porque te gustan estos videos y quieres tener más contenido. Así que suscríbete en este momento al botón rojo que dice suscribirse. Y no te pierdas ninguno de mis videos. Y no olvides seguirme en Instagram e ir a reaccionar ahorita a mis historias con el fueguito si es que tú quieres ese video de peinados de cabello largo que van a estar en tendencia en este 2022. Dale like a este video si tú quieres más videos de peinados, de estilos, de cortes de cabello. Y más si tú quieres ese video explicándote yo cómo debes hacer el corte perfecto para el peinado o corte de mullet. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Dula.